¿Qué es Bogotá se alista para la paz? Bogotá se alista para la paz. Estamos viviendo un momento histórico en Colombia, proceso de negociación con actores armados después de 60 años de conflicto armado, donde las ciudades se han visto directamente impactadas por ese conflicto. Una de ellas, nuestra capital de la República, con más de 600 mil víctimas, pero sabemos igualmente que los procesos de paz anteriores han traído consigo que a nuestras ciudades lleguen actores armados desmovilizados y que eso exige el diseño y el fortalecimiento de políticas públicas que garanticen en las ciudades capitales posibilidades para construir una paz firme y duradera. Por tanto, el trabajo que venimos desarrollando desde la Bogotá Humana, el enfoque integral de seguridad, trabajando en todos los ámbitos, combate al delito, con la acción interinstitucional, con la policía, la fiscalía, los trabajos de prevención en los territorios de mayor violencia, a través especialmente de nuestro programa de territorios de vida y paz, de los trabajos con jóvenes, adolescentes, niños y niñas, con mujeres, también afectadas por la violencia, con víctimas. Hoy lo ponemos al servicio de esta construcción, del fortalecimiento de la red de ciudades seguras de Colombia y consideramos que un gran aporte de este proceso es que empecemos ya a construir un fondo especial para abordar el desafío de las ciudades capitales de Colombia, un fondo destinado exclusivamente a responder a la seguridad con ese enfoque humano que tiene Naciones Unidas y que lo venimos aplicando en la ciudad de Bogotá. Igualmente a trabajar de la mano de ustedes en la red global para fortalecer un fondo que permita a las ciudades responder a estos desafíos. En Colombia hemos vivido situaciones como los impactos de las víctimas, del conflicto que llegan a las ciudades, tienen que ser, y los programas de atención tienen que ser asumidos en un gran porcentaje por las ciudades y las ciudades no tienen suficiente presupuesto para ello. Entonces, considero que el aporte de esta red global de ciudades seguras a Colombia en la construcción de la paz puede estar dirigido en una alianza profunda que nos permita desde esta red global asumir ese liderazgo en función de la construcción de la paz en un país que vive la guerra y que es el único que vive la guerra en el hemisferio occidental. Esa es una solicitud, creo que podremos hacer un trabajo mancomunado en estos meses que nos queda de liderazgo muy fuerte para que la contribución de esta red global a la paz de Colombia esté centrada en el fortalecimiento de un fondo, en la asesoría y en el compartir esas experiencias para enfrentar las violencias, prevenir las violencias y prepararnos para la paz, centrando esfuerzos en adolescentes, jóvenes, mujeres y víctimas. Muchas gracias. Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana